Se les suelen ir de las manos a este árbitro de los Juegos. ¿Saben lo que tiene que mejorar Argentina? Vamos a coincidir porque no es materia muy discutiva. En los envíos sobre el área no tienen ninguna jugada preparada que pueda sorprender al contrario. Va derecho. Si sale, sale. Si no sale, bueno, otra cosa. Acá hay uno. A ver, pelotazo largo para ponerlo a correr a Nico. Está haciendo un desgaste bárbaro, es significativo. Termina rebotando en un futbolista boliviano la pelota en Villarroel. El recién ingresado para el lateral será para Argentina. Frente al área, por la izquierda. Allí está Tagliafico y los brazos arriba. Val Nacido Panfi, el toca corto con Nico González. Y otra vez vino para Tagliafico y le queda la pelota a Enzo y la cambia toda. Y va Di María que la va a dejar pasar. Le gritaron de atrás. A De Paul para que pase la pelota y la tenga Di María. Aguanta De Paul. Pide Di María, recostado sobre la raya. Aceleró De Paul, puso tercera. La sacan para Angelito. Se perfila para el centro. La aguanta Di María. ¡Centro! ¡Enzo! ¡Gol! 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 ¡Argentino lo hizo Enzo! Se ríe Messi con paredes en el banco porque hicieron una jugada bárbara. Primero aceleró De Paul. Después aceleró Di María. Participó Julián que la sacó por la banda y el centro por abajo para entrar entre los centrales. Ganarle la espalda a Jusino. Y tocar de primera a la red. Enzo sí. Enzo Fernández dice que ahora, que ahora, Argentina en 31. Lo gana 1-0 en Bolivia. Indudablemente que por algo estaba Di María en el lugar que apareció en esta jugada, ¿no? Todos estábamos esperando. ¿A dónde está el fenómeno Di María? Bueno, apareció Di María con un pase realmente muy, pero muy bueno, como para facilitar precisamente la conquista del equipo argentino. Le dijimos en su momento, Argentina está jugando bien. Está a la altura de las circunstancias. Veremos cuánto puede dar el físico para poder seguir generando situaciones como esta. Le veníamos marcando que se jugaba más en campo de Bolivia que de Argentina. Argentina estaba cómoda en el partido. De Paul está haciendo un trabajo incansable. No solamente con la pelota, sino la recuperación. Es el que inicia la jugada desde el juego. Argentina de Nivela con un pase maravilloso de Di María. Y lo que tiene la jerarquía de un mediocampista con gol. Enzo Fernández llegando y empujando la pelota dentro del área chica. Pero me imagino nada más. De ahí a que suceda, hay un trecho bastante largo. Con tranquilidad va Argentina. Qué linda diagonal tiró también el cabezazo. ¡Gol! ¡Taglifico! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! Pero qué buena cortina tiró también. Y se lo llevó a todos. Cabeció solo. Solo. Solísimo. Tagliafico. Centro quirúrgico. Había que hacer la pausa. Había que respirar. El envío es fantástico. El cabezazo es mejor. Señoras y señores, nada que hacer para Vizcarra. 42 minutos. Argentina en la paz. En Bolivia 2. Su rival cero. Habíamos visto cómo llegaron los jugadores argentinos. En algún momento mencionamos la carencia. La falta que tenía Argentina de una jugada preparada para capitalizar una de estas circunstancias. Envío por arriba. Acá la aprovecharon frente a una defensa totalmente parada. Yo no sé si tienen los efectos de la altura o qué. Pero me parece que se invirtieron la razón. Antes del partido Roberto Ayala hablaba de detalles. Este es un detalle. Otra vez un centro de Di María. Una asistencia de Di María para un cabezazo. En realidad defectuoso. Porque más que cabezazo fue con el hombro. El gol de Tagliafico entrando por el medio. Una pelota parada. Argentina se encuentra ganando el partido merecidamente. Y haciendo, ya te digo a esta altura, un muy buen primer tiempo. Lamentablemente tendrá mucho trabajo Gustavo Costas en Bolivia. Argentina lo está ganando 2 a 0. Llegamos casi a los 40 minutos del segundo tiempo. Estamos en 10 por radio. 103.1 en duplex. Con radio Rivadavia. Con Enrique Macaya Márquez. Con Marcelo Benedetto. Con Silvio Bavirino. Y se viene la pelota. Para cambiarla toda. Para que aparezca por adentro Julián. Y queda el rebote. Y le dio Nico. Y afuera o no. Entró en otro. ¡Gol! Argentino Nico le rompió el arco. Pensé que había pegado en la parte externa de la red. Porque no lo gritaban prácticamente. Pero claro. ¿Cómo lo van a gritar? ¿Cómo lo van a gritar si tenés que salir corriendo? No hay más tiempo para salir corriendo. Otra buena jugada. De Angelito Di María. La cambiaron todas. Recuperó la pelota argentina. Presionando alto. Le quedó a Nico González. Y le rompió el arco literal. Le digo. Entró o no entró a la pelota. Sí. ¿Qué no va a entrar? Gana Argentina. 3 a 0. El partido está absolutamente terminado. Pero desde el primer tiempo. Argentina 3. Bolivia 0. Lo vivió en 10 por radio. Bueno. Llegó lo que tenía que llegar. La consecuencia de la superioridad argentina. La tranquilidad absoluta de aquí en adelante. Y bueno. Decepción. Por llamarlo de alguna manera suavemente. Lo de Bolivia. Actuando como local. Se acabó la altura. Se acabó la historia. Argentina le sacó 3 goles de ventaja. Que podían haber sido muchos más. Ya le diría una actuación soberbia de Argentina. Decepcionante lo de Bolivia. Esta última jugada tiene que ver con un pase. Una asistencia de Palacios. Que había entrado en el segundo tiempo. Parece zurdazo. Definiendo al primer palo de Nico González. Haciendo estéril lo del arquero boliviano. Argentina otra vez presionando arriba. Terminando. Jugando de la mejor manera en La Paz. Y con la ausencia de Messi. Dame una Carlitos. Llegamos a Neuquén. Sintonizanos en FM 89.1. The Sports Radio. El sonido del deporte. Se fueron Alexi, Julián y Nico González a la cancha. Garnacho, Palacios y Lautaro. Los presentamos. Y presenta Frutti. El snack práctico y crocante. Es manzana. Y nada más.